Lo que a ti y a mí nos pasa, es normal o no lo es. Se nos unen los días con las luces. El sol, tú y yo, siempre, siempre, amanecemos juntos los tres. Cuando el cansancio por fin nos quita el aliento, ni aún así nos damos por vencidos. Nuestros cuerpos abrazados y fundidos se aman despiertos y hasta dormidos. ¡Qué explosión de sentimientos en todos los sentidos! Más allá del instinto carnal, de lo real y lo irreal, un amor de esos que ya no hay. Más allá del más allá, un amor de verdad, del que quieren y no tienen los demás. Es tan fácil enamorarse de ti, pero ten cuidado, no me vayas a animar demasiado, ya mal acostumbrarme a todo de ti, a todo y a tanto. Si te pido que me ames, es por tu culpa. Una culpa que deseo y anhelo, no hace falta que te lo jure. Sabes mejor que nadie, que te amo más allá del cielo. Más allá del instinto carnal, de lo real y lo irreal, un amor de esos que ya no hay. Más allá del más allá, un amor de verdad, del que quieren y no tienen los demás.